¡Increíble! Hasta las zorras les pides dinero prestado. ¡Eres un arrastrado! ¿Por qué me pegas? Yo le puedo pedir dinero a quien se me dé la mano. ¡Porque eres un desgraciado! ¡Porque tú sabías que Eduardo estaba en Puerto Rico! ¡Estoy segura que fuiste tú el que lo ayudó a encontrarse con esa estúpida de Ana Guerrero! ¡Porque yo te conozco, infeliz! ¡Yo sé que fuiste tú! ¡Cálmate! ¡Cálmate, Ariadna, por favor! ¡Cálmate, cálmate! ¡Suéltame! ¡Sí sabía, pero él me amenazó! Me dijo que si abría la boca me echaba de la empresa. ¡Y yo no puedo quedarme sin empleo, ¿entiendes? ¡Créeme, por favor, Ariadna! Yo debería mandarte así primero y después... ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Suéltame! ¡Cálmate! 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 Mira... Te calmas y te sientas ya. Perdóname. Perdóname, pero... Si quieres acabar con Eduardo, no puedes... No puedes... Actuar como una loca. Tienes... Que serenarte. Por favor, Ariadna.